La presidenta y portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que hace un año los andaluces no sólo tuvimos un cambio de gobierno, tuvimos un cambio de era. Arrimadas, que participaba este domingo en el municipio de Antequera en el encuentro Compromisos de Cambio, tuvo palabras para los afectados por el temporal, mostrando solidaridad con ellos y apoyo y agradecimiento a todas las personas que continúan trabajando para que vuelva a la normalidad. Tras incidir en que Ciudadanos es un partido de gobierno y útil, Arrimadas ha detallado todo lo que han hecho en un año y las políticas modernas y sensatas que hoy se están aplicando en Andalucía. También ha explicado que es un proyecto a largo plazo porque revertir 37 años de PSOE no se hace en un cuarto de hora ni se hace solamente en un ejercicio presupuestario. Hoy estamos aquí para demostrar que lo que dijimos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Dijimos que era posible sacar al PSOE de Andalucía y lo hemos conseguido. A mí en la campaña electoral, que ya sabéis que participé activamente apoyando a Juan y a todo su equipo, me venía mucha gente, sobre todo gente mayor, me decía yo os voy a votar pero si es que yo sé que yo me voy a morir y no voy a ver otro gobierno de Andalucía que no sea del Partido Socialista. Yo a esa gente le miraba los ojos y les decía vamos a ver un cambio en Andalucía. Lo dijimos y lo hicimos. Dicho y hecho. Dijimos además que íbamos a gobernar de otra manera. Dijimos que no veníamos a servirnos de la Junta de Andalucía sino a servir a los andaluces. Mientras el Partido Socialista daba escándalos por los seres y por el enchufismo, nosotros en los primeros días de gobierno hemos podido explicar que hemos cerrado 100 chiringuitos de Andalucía. Dicho y hecho. Porque queríamos ilusión para esta tierra porque queríamos que cuando se hablara Andalucía a la gente se le viniera a la cabeza la palabra creación de empleo, la palabra autónomos, la palabra emprendimiento, la palabra innovación, la palabra calidad educativa. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos soñar con que ya se vaya consolidando pero se consolide en el futuro? Que cada vez que alguien piense en Andalucía no piense en los típicos tópicos que nos ha traído el PSOE.